Salve Salve No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado De eso no tengas pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganar otro grado Que luciera ante su gente A su pistola hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado un gran amigo Y en su rostro se fundó A un minuto Me dejo Y en su vida